pues aquí mis chulos y mis chulos aquí vamos vinimos de la iglesia ya como están espero que dios y la virgen me los haya cuidado de todo lo malo que todos estén bien que nadie esté enfermo que nadie que todos tengan el pan de cada día que nadie esté sufriendo pasando hambre ni nada de eso verdad que todos tranquilos todos tranquilos tengan fe en dios en que todo se va a arreglar todos los que tengamos problemas con nuestros hijos con nuestras amistades con en el mundo con economía con lo que sea este hay que confiar en dios y verán que todos se arreglarán al verano miren aquí tengo mis aretes brillosos de paquita la del barrio y aquí venimos ya de la santa iglesia y ahorita no más que pues no grabo para allá porque ahí se van a la gente que está grabando en vez de estar escuchando la santa misa y pues aquí vamos aquí vamos con mi esposo amado y mi hija jay bien guapita mi chula mi hija perlita perla miren la perla como está de pelona y va con vestida la perla y saluda mami di hola y ahorita acá nos vamos a encontrar con unas mi hermana mari su hija hermosa que tiene y una amiga de de la familia ahí ahorita vamos a grabar primeramente y dios vamos a comer lo que más me gusta ya saben algo pelos chinos ahora sí más gorda gozada de lo que ya estoy ahí nos vemos primero dios aluverán aluverán ah anda y dice que es muchacha ya llegué a las crisis nosotros ya estamos aquí la verdad es que no me gusta oye quien viene ahí miedo miseria curiosidad es que no me estábola no, 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 yo no. ¿Ya te ganaron qué? Miren qué platotes ¿Y el de Mari? Me viene enchiladito No voy a comer delante de ustedes porque no me gusta el buffet de los chinos Ya venimos para atrás bien tristes porque nos llenamos ya y ya mi hermana se fue para su casa ya ni grabé la afinación para que se despidiera que se fue y al último la otra amiga Imelda que iba a venir se fue para otro, se perdió se fue para otro buffet de chinos más de que no comimos juntas nomás mi hermana y mi sobrina y nosotros y aquí vamos ya bien llenos ya con una panzota que ya me lo explotamos con tababos vamos comimos harturas al señor y este todos van bien llenos de perla va bien llena Jamie igual se tapa la cara si la chulada esa se cree mucho como que el vestido le queda bien apretado por eso le da vergüenza así rápido le voy a cumplir va pues este fue otro vlog y luego les grabo otro a ver si grabamos a ver si grabamos mira mi tía ahí están mis tías chulas también por el otro lado puedes para sacarse una foto a ver pon que si con ella puede para sacarse una foto y ahí están las viejitas y ahí están las viejitas con su coma buenos días mis chulas y mis chulos aquí ando aquí ando dándole yo tragar a los gatos miren tragones que ya ni quieren nada no quieren ni la comida que les compro y ya ya nomás la a veces la huelen y ya aquí ando mis chulos y mis chulos aquí afuera me salió porque está bien bonito el día ya casi me voy a ir a trabajar ya saben que ya tengo un trabajo gracias a dios en una fábrica de cartón ahora es es son unos cartones grandotes y ponemos nosotros en la máquina para que la máquina vaya haciendo los cartones como de fedis como de rayo bats todo eso así que ya me cambié de trabajo ya no trabajo en las playeras donde estaba ahora trabajo a ver que día les grabo allí ahí es casi como puras máquinas grandes y este pero gracias a dios voy bien ahorita hasta ahorita ya llevo tres semanas trabajando allí y pues voy bien gracias a dios me siento como más tranquila como más este o sea también ya estaba tranquila verdad pero pues ya ahorita ya ya ven que ya me había salido de allá y pues ya ahorita ya encontrarás a mi padre otra vez acá y aquí ando en mi Porsche nuevo que mi viejo también acaba de lavar lo lavó porque le dijeron que le echara cloro a las a las tablas viejas que dejó para poderlo pintar porque lo va a pintar de de color yo le digo que lo pinte color madera así colorcito maderita nada más para que porque se tiene que pintar para que no se haga tan fea la madera cuando llueva y y este pero no lo ha pintado nomás lo lavó con cloro y todo pero no me han venido ajá y aquí ando ando haciendo pinoli de con ciruelas no sé si los han comido pinoli de ciruelas este eh miren ahorita les voy a enseñar pinoli pues el pinoli el pinoli que me trajo mi hermana Duby mi hermana Duby me lo regaló aquí tengo ya las ciruelas con dulce y canela hirviendo y ahorita que se ablande le voy a echar el pinoli aquí tengo pollo piernas de pollo porque voy a dejar listo a las niñas para que se hagan una ensalada de pollo y eso nomás que se lo van a hacer y yo no lo voy a hacer ay perdón es que ya estoy viejita y ya las viejitas nos pegan todos cada rato ahora pues ahorita les hago una bailadita a ver que bailo ok alu verán alu verán alu verán la música estaba buena sentí ganas de bailar como no tenía pareja enseguida me fui a buscar estaba una morenota que más no podía pedir le dije bailas conmigo por suerte dijo que sí cuando íbamos a la fiesta al borrar el rotello había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó el chicle se me pegó el chicle se me pegó se lo seguía bailando y el chicle se me pegó el chicle se me pegó y se lo seguía bailando y el zapato no me salió tiri 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 ay no ya no hay cual música bailar pero la canto yo porque porque este ya no puedo poner música pues ya ven ay no que feo ya no me dejaron poner música chulas y chulos así que ante mi coma Lidia nada más le grabé ese pedacito ya vieron salen mis tías y ella la cumpleañera nada más no sale nadie más más que a nosotros y la cumpleañera porque no no pude grabar la fiesta porque había mucho sonido y más de que no grabé mis chulas y mis chulos pero pues ahí les puse ese pedacito nada más para que vieran a la quinceañera como se miraba de guapa mi coma en su fiesta hubo hubo una fiesta muy bonita pero no la grabé nada más ese pedacito este así que espero que les guste si quieres ese pedazo porque no había una fiesta tú bonita había este Juan Graviel bailando y todo pero pues ni modo así es la vida este a ver cuando me dejan poner música es que si pongo música ya ven que la tengo que poner la ardillita y luego no les gusta y pues mejor no grabo voy a grabar por las cochinadas mías aquí con mi braciel el tirantote de mi braciel este voy a mandarle unos saludos y hasta el último videito de la fiesta de mi coma bueno fue un pedacito nomás verdad y fuimos a comer al chino el buffet con mi familia y y ya y alguien me pidió saludos pero ya se me olvidó mis chulas y mis chulos y luego se me olvidan no crean que no así déjenme checar ok pues ya mis chulas y mis chulos es el último videito si no tuve saludos no encontré ni uno así que ninguno quise saludos esa chiquita de mi miren como me quedo mi atoli de de pinoli con ciruelitas mmm está bien bueno yo creo que no lo había probado ya me echen un vasito aquí está caliente mmm bien rico me ponen a cocer aceite ah de aceite agua con canela agua con canela y dulce de piloncillo ya que está hirviendo le ponen las ciruelas ya lavadas y ya que está bien cociditas bien blanditas las ciruelas y el pinoli lo remojas con leche pero yo lo molí en la licuadora para que estuviera bien morido y ya se lo ya que está hirviendo las ciruelas con todo y se lo vací ya espeso miren salí bien rico porque ahorita voy a comer si Dios me lo permite en vida hola 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 voy a comer frijolitos refritos con una pierna de pollo porque porque no he comido y ya me tengo que ir a trabajar ahora pues chulos y chulos que Dios me los cuida y me los proteja de todo lo malo y ya saben que los amo con todo mi corazón espero que les guste este video y nos vemos en el próximo capítulo estoy tardando en poner videos verdad porque me dijeron que suba uno o dos por semana pero no puedo tengo que trabajar y luego las chamacas me están con coraje también porque ya casi no me quieren ayudar y apenas estoy aprendiendo a editarlos a los puro tarugos ya saben y ya aprendí más bien a editarlos pero no bien bonitos así como los de otras que ponen bien bonitas sus entradas y todo bien bonito pero pues ni modo chulos y chulos así primero Dios algún día a ver si antes de morir me dicen no pues ya no voy a tener canal ya que las guayas se casen ya hasta ahí llegué bueno pues los amo con todo mi corazón ya les dije verdad si pero los amo cuídense mucho portense bien hagan el bien si no miran a quien adiós mis chulos y mis chulos saludos a todas y todos bye bye bye